Un año más seguimos trabajando por un mundo sin hambre, contra sus causas y sus efectos. Hoy más que nunca el mundo se desangra. De Siria a Filipinas, de Yemen a Nigeria, de Myanmar a Mali, los conflictos son causa y consecuencia del hambre. Trabajamos en 30 de los 46 conflictos abiertos actualmente. Llevamos ayuda humanitaria allí donde apenas se cumplen las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo. El fenómeno climático en niños se hizo notar en Mocoa y Piura. En pocas horas estábamos allí distribuyendo alimentos y agua segura a los afectados. En Sahel realizamos un gran despliegue para distribuir alimentos en las zonas más golpeadas por la estación del hambre. Contra el desempleo y la exclusión sociolaboral en España, hemos dado herramientas a miles de personas para que encuentren un trabajo o emprendan su propio negocio. Contra todas las causas del hambre, juntos hemos mejorado las vidas de más de 20 millones de personas en más de 45 países. Conseguimos curar, prevenir y diagnosticar la desnutrición, la mayor causa de mortalidad infantil. Miles de personas recibieron ayuda alimentaria y medios de vida para salir adelante con sus propios recursos. Hicimos llegar agua potable, kits de higiene y saneamiento a millones de personas desplazadas, en situación de emergencia o de inseguridad alimentaria. Dimos atención sanitaria y apoyo en salud mental a más de un millón de personas, prestando especial atención a los bebés y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Trabajamos para prevenir desastres naturales y conseguir comunidades más fuertes ante el cambio climático. Innovamos constantemente, seguimos aprendiendo para encontrar la mejor forma de acabar con el hambre. Y todo ello lo hemos hecho gracias al apoyo de más de 100.000 personas, empresas e instituciones que nos habéis ayudado a conseguir más de 104 millones de euros. Hoy, gracias a vosotros, estamos más cerca de nuestra visión, un mundo sin hambre. Por todos, por siempre, por la acción contra el hambre. Gracias por su apoyo y gracias por su acción contra el hambre.